En Brightspace, cada usuario puede configurar las notificaciones que reciba el correo electrónico de acuerdo a sus preferencias. Para hacerlo deben ingresar a cursos.uninorte.edu.co a través del navegador web y seguidamente van a hacer clic en su nombre de usuario. Al hacer clic allí, luego la segunda opción sería hacer clic en notificaciones y en la página que abre van a poder configurar esos mensajes que están recibiendo al correo electrónico. Lo primero que van a poder configurar es el resumen de actividad, el cual reciben de acuerdo a la frecuencia que tengan establecido en esta parte. Aquí tú puedes establecer que la frecuencia sea por semana, por día o incluso desactivar para que no le llegue ninguna información relacionada con el resumen de actividad. Si seleccionan nunca, no van a recibir más esos correos semanales con la información de la actividad que ha sucedido en los cursos en los que ustedes se encuentran matriculados o incluso también de esas actividades que están pendientes por realizar o pendientes por enviar dentro de los cursos. Adicionalmente y de acuerdo a las notificaciones instantáneas que están aquí, nosotros podemos desactivarlas o activarlas teniendo en cuenta cuál es la acción que está disparando o está enviando esa notificación. Si desactivo estas opciones, simplemente cuando este evento ocurra, yo no voy a recibir ninguna actualización a mi correo electrónico. Adicionalmente, yo también podría excluir algunos cursos. Es decir, si yo tengo activadas estas opciones, pero no quiero que me envíen notificaciones relacionadas, por ejemplo, con... Si he sido mencionado en un foro, en algún curso en particular, esa opción la voy a hacer por excluir algunos cursos. Entonces, hacemos clic aquí en administrar mis exclusiones de cursos y simplemente voy a eliminar de esos cursos de los cuales no quiero recibir ningún tipo de notificación. También puedo excluirlos todos y de esa manera no recibiría información de ninguno de los cursos en los cuales me encuentro matriculado. Finalmente, voy a darle guardar para salvar todos los cambios y de esta manera ya aplicarían las nuevas configuraciones de notificaciones que recibo al correo electrónico. Es importante aclarar que esta configuración de notificaciones solo aplica para la versión web. Si ustedes tienen la aplicación de Brightspace instalada, las notificaciones las deben configurar y personalizar en cada uno de sus dispositivos.